¡Oh, capitán, mi capitán! Nuestro azaroso viaje ha terminado. El barco capeó los temporales. El premio que buscamos se ha ganado. Cerca está el puerto. Ya oigo las campanas. Todo el mundo se muestra alborozado. La firme quilla siguen con sus ojos. El adusto velero tan audaz. Pero... ¡Oh, corazón! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Oh, se derraman gotas rojas en la cubierta donde yace mi capitán caído, frío y muerto! ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¡Levántate y escucha las campanas! ¡Levántate! ¡Por ti la enseña ondea! ¡Por ti suena el clarín! ¡Por ti son las guirnaldas y festones! ¡Por ti se apiñan gentes en la orilla! ¡Por ti claman! ¡La inquieta masa a ti se vuelve ansiosa! ¡Escucha! ¡Capitán! ¡Querido padre! ¡Te pongo el brazo bajo la cabeza! ¡Un sueño debe ser que en la cubierta hayas caído frío y muerto! Mi capitán no contesta. Están sus labios pálidos e inertes. Mi padre no es consciente de mi brazo. No tiene pulso ya, ni voluntad. El barco sano y salvo ha echado el ancla. ¡El periplo por fin ha concluido! ¡Del azaroso viaje! ¡El barco victorioso regresa logrado el objetivo! ¡Exultad! ¡Oh, costas! ¡Y sonad! ¡Oh, campanas! ¡Mas yo, con paso fúnebre, recorro la cubierta donde yace mi capitán caído, frío y muerto! ¡Mas yo! Gracias por ver el video